Chicos, ¿qué jugamos hoy? ¿Por qué estás comiendo basura? ¿Por qué estás comiendo basura? Es que no tengo dinero para comida, morita. ¿Me das un poco de dinero? No tengo dinero, pero Timo va a sacar dinero del bolsillo de lo que le he prestado hace un ratito. Dale, Timo, dale dinero. Yo, yo, yo. ¿No me das dinero? Dale dinero, dale dinero. Porque es que esas papitas que me comí ya estaban vencidas y me va a dar dolor de mi estómago. Toma. Mira, te dio mucho dinero. Voy a poco para comida. ¿Sabes cuál va a ser? No, mejor no. ¿Sabes cuál va a ser el problema? No, coma la basura. Caramba. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que yo agarre todo tu dinero. ¡No! Mira, pérdete que no tengo comida. Lo tengo yo. Pero si tienes dinero en la mano. ¿Qué haces drama? ¿Qué haces todo, niño, Rata? ¿Qué compró con eso? ¿Un grano de arroz o qué? Bueno, ya no lo tienes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero, espera! ¡Vente, va! ¡Adiós! Tengo tu dinero, tengo tu dinero, tengo tu dinero. ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Vente, bolita! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tremelo, bolita, 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 bolita! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Para le pego a todo menos a ustedes! ¿Qué les pasa? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Pero tremí en las hojas que hay aquí! ¡Pues me voy a sacar tu nevera, niña rata! ¡Eh! ¡Mi mamá está ahí! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá, dile que no lo haga! ¡Eh, eh, ya le deja esas cosas ahí, que si no voy a ir a tu casa y te voy a destrozar todo con TTT. ¡Eso, mami, eso! ¡No tengo nada! ¡Claro que sí, te voy a destrozar toda la casa! ¡Ya ves! ¡Que mamá se tira una nuca y ya! ¡No, ña, 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 ña! ¡Mami, te dejo esto aquí! ¡Gracias, hija! ¡Eh, Yale, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás comportándote así? ¡Es que tengo hambre y ahorita me robo todo el dinero! ¡Mi mamá! ¡No, esa magia! ¿Qué pasó? ¿Mamá, qué pasó? No sé, Dats ha parecido así de la nada. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, mami! ¡Bueno, ya! ¡Adiós, ven aquí! ¡Pues vámonos! ¡Oye, cierran la puerta! ¡Ah! ¡Es la última salida, niña rata! ¡La cierre, la cierre! ¡Apúntate! ¡Apúntate! ¡Ahorita, chicos! ¡Ale! ¡Me pareció escuchar que por acá el árbol del fondo nos estaba hablando! ¡El árbol nos estaba hablando! ¿De cuándo un árbol nos ha...? ¿What? ¿What? ¿Qué? ¡Hola, hola, hola! ¡Árbol, árbol, árbol! ¿Qué quieres? ¡Hola, árbol! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho, qué pacho! ¡Qué pacho, qué pacho, qué pacho! ¡Tengo una mala noticia! ¡Pero qué mala noticia! Escúcheme, 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 escúcheme. ¡Escúchame, escúchame! ¡Escochame, escúchame! ¡Saben que nosotros somos los... ¡Blessa! ¡Y nosotros curamos! ¡Somos las divinas! ¡Nadie pasa de esta esquina! ¡Animando a las divinas! ¡Porque somos gasolina! ¡Gasolina de verdad! ¡Gasolina de verdad! ¡Gasolina de verdad! ¡Gasolina de verdad! ¡Escochame, escúchame! ¡Escochame, escúchame! ¡Porque nosotros somos gente cool! ¡Gente que está en la sangre caliente! ¡Y que no puede oír! ¡Sea como sea! ¡Aquí no entra, veas! ¡Para que lo veas! ¡Oye, vamos a... ¡Mira esa fea! ¡Ya hay otra fea! ¡Aquí no pueden entrar! Bueno, ya, ¿qué pacho? ¡Escúchame! ¡Tengo una mala noticia y una buena noticia! ¡A ver, pasa comiendo a hablar! ¡La buena, dí la buena, dí la buena! ¡Nosotros, toda la naturaleza hemos notado un cambio en el pueblo! ¡Tú eres de la naturaleza! ¡Resulta y acontece que se está aproximando algo muy feo! ¡No sé qué es! ¡Tama dinero! ¡Pero viene algo muy feo! ¡Dame, dame, dame, yo quiero comer! ¡¿Cómo que algo feo?! ¡¿Cómo que algo feo?! ¡Escúchame! ¡¿Cómo que viene algo feo?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Cuéntanos! ¡No te conseguimos más información! Yo no tengo la respuesta Pero probablemente alguien inteligente del pueblo les dirá el resto ¿Qué? ¿Alguien inteligente? ¿Qué puede ser, chicos? ¡Gracias, arbolito! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Creo que soy yo el inteligente! ¿No se me puede dar un pan para comer aquí y tú? Oye, anda, no andes... ¡No andes mendigando comida! ¡A ver, ale, ven aquí! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven, ale, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Hola, señor de la tienda! ¿Cómo está? ¡Le dejo aquí dinero para agarrar pancito para mi amigo! ¿Qué? ¡Vale, vale! ¡Tú agarras todos los panes! ¡Escúchame! ¡Morita! ¡Morita, morita! ¡He escuchado una mala noticia por ahí, eh! ¡Qué mala noticia! ¡Todo el pueblo están hablando de que está a punto de venir algo muy terrorífico al pueblo! ¡Uy, pero qué cosa terrorífica! ¿Qué está pasando? ¡Chaveto, ya me está asustando, eh! ¡Ya son todos los que lo dicen! ¡Escúchame, si no me lo dicen, me llevo todo tu dinero! ¡Me gustaría saberlo, pero no sé! ¡Tienes que buscar más información! ¡Papu, papu, no creas el señor de aquí! ¡Ey, dale, ya te di pancito! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Oye, te atrevesciste con el pan, ¿verdad? ¡Me hizo efecto las papitas vencidas! ¡Me comió el pan entero! ¡No me lo puedo creer! Oigan, yo digo que vayamos al mago, que es el que más inteligente por aquí, ¿sabes por qué? Porque le acabo de robar todo el dinero y todavía no se da cuenta el de atrás. ¿Dónde está mi dinero? ¡Corre, de cero cuenta! ¡Corre! ¡No puedo creer! ¡No puedo! ¡No puedo, soy mejor de ayuda! ¡Corre, corre! ¡Vamonos, vamos, vamos! ¡Vamonos, vamos! ¡Vamonos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Apúntale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Tremido globo que hay ahí. ¡Ven, sí, estamos yendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Me acabo de caer, me acabo de caer! ¡Vámonos, vámonos! ¿Por qué se puede creer en el parkour? ¿Por qué? ¡Yo ya pasé par... ¡Un pecado! ¡Un pecado! ¡Un pecado! ¡Un pecado! ¡Mira! ¡Un pecado, un pecado! ¡Un pecado! ¡Un pecado! ¿El pecado habla? ¡Oh, sí, pero sí! ¡No, we, 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 we! ¡Ah, bueno! ¡Hala, hala! ¡Pescado, pescado, pescado! ¡Pescado, pescado! No me pesquen, por favor. No me pesquen, por favor. ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Péscalo, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! Bueno, pero ¿qué te pasa, pescado? ¡No te puedo ni pegar! ¿Qué clase de pescado eres tú que no te puedo pegar? No le puedo Tiene mucha fuerza, eh, te lo digo yo ¡Eh, mago, ya vamos! ¡El mago con el mago! ¡El mago! ¡El mago, qué pachón! Escúchenme Primera pregunta ¿Por qué Ale se comió un pan entero? ¡Ay, siseto! ¡No, me está bien! ¡No! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Pero si está aquí nomás Pero mago Escúchame, mago Venimos porque nos han dicho que tenemos que ir a alguien inteligente Que nos tiene que decir algo que está pasando en el pueblo ¿Qué está pasando, mago? Te doy dinero Yo necesito el dinero ¿Qué quieres? Ya comiste Por ese dinero sí les puedo brindar una muy buena información ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué información? ¿Qué información? ¿Qué información? Escúchenme Dicen por ahí Que está aproximándose una amenaza al pueblo ¿Una amenaza al pueblo? ¿Una amenaza al pueblo? ¿Cuál amenaza? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa? Mira Se los voy a decir directamente Pero ustedes tienen que cuidarse Y quedarse en casa Pero dígale ya ¿Qué está pasando? ¡Qué cuento imposible! ¡Dígale ya! Está a punto de venir Una peste ¡Pero esa peste ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué te ha pasado? Escúchame Esa peste Va a transformar a todo el pueblo En zombies ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos a la casa de moritis! ¡Vámonos! A casa de moritis ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos a mi casa, puta y cerdos! ¿Qué le pasa, ese niño raro? ¡Voy a una oveja que está haciendo párrafo! ¿Qué es? ¿Y esta oveja? ¿Qué hace esta oveja? ¿Qué onda con esa oveja? ¿Qué pasó? ¡Oye, ovejita! ¡Bueno, vente con nosotros! ¡Te invitamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a mi casa! Oye, Tim, una pregunta. ¿Tú crees que esto sea real? No, yo creo que... Estos son trolleando. Yo también quiero lo mismo. ¡No, pero nos trollean! Yo también quiero lo mismo. ¡Esto es el pueblo! ¡Ya sé! Además... ¡No quiero decir algo! ¿Qué quieres, oveja? A ver, oveja, habla. ¡Pero habla! ¡Pero habla! ¡Pero habla, pues estamos aquí! ¡Oveja, habla! ¡Pero vente! ¡Que hables! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dinos, dinos! ¡Yo soy la oveja del futuro! ¿En serio? ¡Tengan cuidado! ¡Porque puede morir! Ok, no la dejamos entrar. ¡Déjala ahí! ¡Déjala ahí! ¡Déjala ahí! ¡Déjala que se la acupe! ¡No la dejamos! ¡Exacto! ¡No la dejamos entrar! ¡Déjala ahí! ¡Como chudarte la vi en un rato! ¡Pero tengo mucho miedo! ¿Tú de verdad crees...? ¡Noticias de última hora! ¡Noticias de última hora! ¡Dios mío! ¡Se está acercando en ese mismo momento una peste! ¡Una peste! ¡Una peste! ¡Una peste! ¡Todos escóndanse! ¡No salgan de sus casas! ¡No! ¡Me escóndamelo! ¡Me escóndamelo! ¡Me escóndame la cama! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¿Pero qué estás haciendo con mi cama? ¡Esto no está nada bien, amigos! ¡Qué haces! ¡Timo, tengo mucho miedo! ¡Yo no quiero ser zombie! ¡No me escondí de la cama! ¡Pacho, yo me escondo en el ropero! ¡Aquí! ¡Aquí me pongo! ¡Timo, Timo, estás bien! ¡Timo, no te mueras, Timo! ¿Por qué estás haciendo, Timo? ¡Timo, Timo, estás bien! ¡Timo, qué pacho! ¡Timo! ¡Timo, qué pasa! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, Timo? ¡Creo que tengo la peste! ¡No! ¡No te puedes comer, tienes zombie! ¡Ali, ali, ali! ¡Si se muere, se va a comer, Timo! ¡Ali, ali, ali! ¡Ali, ali, ali! ¡Ali, ali, ali! ¡Me voy! ¡Ali, ali! ¡Todavía no! ¡Timo, timo, timo! ¡Me voy al hospital! ¡Timo, timo! ¡Pero, pero! ¡No, timo! ¡No, timo! ¡Al hospital, timo! ¡No murió! ¡No, se murió, manita! ¡Se murió! Bueno, vamos a jugar a la play ¿Cómo que vamos a jugar a la play? ¿Cómo que vamos a jugar a la play? ¡Qué terrible! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Se acaba de morir mi mejor amigo! ¡Qué pachón! ¡Se murió! ¡Qué pachón! Morita, ¿qué hacemos? ¡Dios, te doy dinero! ¡Dame a Timo otra vez! ¡Sí, devuélvenos a Timo! ¡Vuélvenos a Timo! ¡No puedo hacer eso! ¡Ah, Dios! Hablas bien rápido ¡Oye, Dios! ¿Qué pachón contigo? ¿Está ahí contigo? Lo tengo en el cielo ¡Ah! ¿Y no lo vas a tener nunca más? Ah, bueno, ya no nos contestó ¡Ya no nos dijo nada! ¿Y ahora qué hacemos sin Timo? Sin Timo, ya no sé que vamos a ir ¡Timo! Morita, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, pero... Escúchame, vámonos de aquí ¡No, Morita! Hay una pesta Entiende que no podemos salir ¡Pero es que no puedo estar sin Timo! ¡Vamos a hablar con el médico! ¡Con el médico! ¡Así es cierto! Vamos a preguntarle con el médico A preguntarle Así puede revivir a Timo Así puede revivir a Timo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya me caí! ¡Ya me caí! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, tenemos que ir con el médico! ¡Con el médico! ¡Con el médico! ¡Está llena, está llena, está llena! ¡Queremos a nuestro amigo de vuelta! Exactamente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! La entrada se me hace reconocida ¡Vente, vente! Seguro nos va a decir Que está en el cementerio del pueblo ¡Oye, doctor! ¿Sabe dónde está Timo? ¡Doctor! ¡Ah! Escúchame, ¿qué pasa? ¿Dónde está Timo? Es que se nos murió Timo ¿Sabe dónde podemos encontrarlo? Escúchame No me digan que acaban de salir a la calle Eh, pues sí Porque no se nos murió Timo ¿Dónde está Timo? Escúchame ¡¿Dónde está Timo? ¿Acaso es una broma? ¿Dónde está Timo? Timo Escuche por ahí que está Muerto ¡No! ¡Pero que muerto! ¡Timo está en el cementerio! ¡Timo, tengo una buena noticia! ¿Qué, qué, qué? Tu tumba está en el cementerio Así que menos cuidado Ah, es lo que estaba diciendo, tonto ¡Vámonos! Pero igual está muerto Ya estamos aquí ¡No! ¡En la tumba de tu mejor amigo! ¡Timo! ¡Timo! ¿Qué? ¡Timo! ¿Por qué hay tanta mujer zombi? ¡Yo no sé! ¡Timo! 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 ¡Dile unas palabras a nuestro mejor amigo! ¡Dile! ¡Dile unas palabras! ¡What! 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 ¡Hola! 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 ¿Qué está pasando? ¡Es Thor! ¡Thor! ¡Esta es el... ¡Oye, Steve! ¿Eres el... ¿Es el desquero, Brian? ¡No! ¡Timo! ¡No! ¡Este no es Tommy! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Ali! 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 ¡No te mueras! ¡Ali! ¡Ali! ¡Ay, Dios mío! ¡No te voy a pasar! ¡Aaah! ¡Morita! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No puede ser esto posible! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No me hagan eso! ¡No! ¡No! ¡No me hagan eso! 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 Escúchame, escúchame, yo no quiero ser zombie Yo tampoco, ¿cómo hacemos eso? Vamos al mago, lo comemos Bueno, primero nos dice el álbum y luego nos lo comemos ¡Ah, qué rico! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!